...un gran laboratorio de experimentación de las grandes empresas internacionales del agronegocio. Que además, y en esto ya termino, quiero decirlo, en estas nuevas fusiones, el primer trimestre del 2016, el bloque de medicamentos, de fármacos, que más facturó en nuestro país fue el bloque de fármacos antineoplásicos. Y Bayer, Monsanto, es una de las empresas que tiene el mayor volumen de acciones y de patentes en el campo de los antineoplásicos. Digo, me parece que no son datos a dejar pasar. La última, entonces, es la que nos invita a pensar la salud desde otro lugar. Nosotros hacemos todo esto y agradecemos la invitación porque entendemos que no es posible pensar en estar sanos los seres humanos si nuestros territorios no están sanos y no es posible pensar en territorios sanos si los modelos de producción no son saludables. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como también se dijo antes, para poder existir necesitamos alimento. Y alimento se genera a partir de modelos de producción que recuperan la agroecología, que tienen campesinos en los territorios y que tienen miles de personas vinculadas con el proceso de redescubrir y nuevamente aprender a respetar los ciclos de la vida que son los que nos permiten a nosotros estar acá. Muchísimas gracias y la última vez un homenaje a quien nosotros le tenemos que estar acá en los propios años.